Vine con mis hijos y los mejores amigos de mis hijos a disfrutar de esta nueva experiencia. Espectacular, la verdad que muy pero muy bueno, interactivo, divertido, gráfico. Los chicos pueden estar en contacto con especies marinas, con peces y sobre todo empezar a aprender un poquito más de cómo cuidar todo eso, está muy bueno. Yo creo que les sorprendió mucho toda la cuestión del submarino. Toda la parte nueva es muy atractiva, sobre todo cuando te gusta y lo venís a disfrutar y te encuentras esa cosa nueva, es realmente llamativa. Hay que venir, hay que estar en contacto con la maravillosa naturaleza que tenemos, hay que aprender cómo cuidar todo esto. Si nosotros no cuidamos nuestra propia casa, no hay nadie que la pueda venir a cuidar y el planeta es nuestra casa, no podemos pretender que alguien, salvo que todavía lleguen algunas criaturas del espacio exterior, si nosotros no cuidamos nuestro planeta, la verdad que estamos en serio problemas. Gracias. 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 Gracias.